Hoy les traigo una puntilla para toallas súper linda y muy fácil de realizar. Es sólo seguir el vídeo hasta el final para que no pierdan ningún detalle. Los materiales que vamos a estar utilizando va a ser una aguja 1.60 milímetros y los 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros y una toalla con una base de cadenas o de casitas múltiplo de 4 más 2. Ahora para los que están iniciando, ¿cómo realicé esta base de casitas? Prendí el hilo aquí en la esquina con un nudo y luego realicé tres cadenas y un punto en la tela. Tres cadenas, un punto. Tres cadenas y un punto. Así sucesivamente hasta el otro lateral. Ahora bien, para saber la cantidad de casitas, ¿cómo ustedes van a hacer? Van a contar primeramente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego van a contar de 4 en 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Así sucesivamente hasta el final. Es muy importante esa secuencia para que les quede exacto los diseños. Y ahí en la descripción del vídeo les dejo la cantidad de casitas que deben de tener. Ahora bien, corté el hilo aquí, luego lo voy a rematar y voy a comenzar prendiendo el hilo aquí. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que la última carrera me quede en la parte derecha de mi toalla. Ahora bien, comenzamos prendiendo el hilo. Pueden amarrarlo, hacer de la forma que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer así de esta forma, no lo voy a amarrar porque luego yo voy a esconder este pedacito de hilo, lo voy a rematar. Ahora bien, vamos a comenzar la carrera número 1, haciendo 3, 4 cadenas. Voy a venir aquí a este punto que está aquí y voy a hacer un punto bajo. Así. Y me quedó un argollito. Repito lo mismo, 4 cadenas. Voy al siguiente punto y prendo con un punto bajo. Así. Y me quedó otra argollita. Ahora a continuación, 7 cadenas. Vamos a dejar este punto por el medio y en el siguiente hacemos un punto bajo. Si desean seguir aprendiendo a tejer más puntillas para toallas, ahí en el primer comentario pueden encontrar una lista de reproducción con varios modelos de puntillas paso a paso. Ahora continuamos con 4 cadenas, un punto bajo en el siguiente punto, 4 cadenas nuevamente, un punto bajo en el siguiente punto. Así. Ahora seguido, 7 cadenas. 4 cadenas. Dejamos este punto por el medio y en el siguiente un punto bajo. 4 cadenas. Un punto bajo en el siguiente punto. Bueno, y esa es la secuencia que van a hacer. Yo espero que ahí no queden dudas porque repetir la misma secuencia. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, ya estoy aquí terminando mi primer carrera. Hice los últimos dos arquitos de 4 cadenas y aquí voy a prender el hilo, miren bien, donde terminé aquí mi base. Con un punto bajo. Y así les debe de quedar. Miren. Ahora voy a dar vuelta a mi trabajo y voy a comenzar la carrera número 2. Ahí en la descripción del video pueden encontrar los capítulos por carrera, así es más fácil la elaboración de esta puntilla. Ahora bien, vamos a comenzar haciendo, vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar al medio de esas 4 cadenas. Hacemos 1 y 2 puntos deslizado para llegar al medio, miren, así. Ahora hacemos 4 cadenas. Venimos aquí, ahí esta argollita y en el medio hacemos un punto bajo, así. Luego, 1, 2, 3 cadenas, enlazamos y vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí solamente 2 cadenas. Si ustedes ven que les queda muy, muy separado esto de aquí, ustedes pueden hacer aquí 3 cadenas. Yo voy a hacer solamente 2. Y voy a hacer en estas 7 cadenas 4 puntos altos. 3 cadenas y 4 puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2, 3, y 4, miren, así. Ahora hacemos 2 cadenas. Venimos aquí a esta argollita de aquí y en el medio hacemos un punto bajo. Ahora, 4 cadenas. En la siguiente, en el siguiente argollita, un punto bajo. Así. Así. Ahora, 2 cadenas nuevamente. Y vamos a venir a estas 7 cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. 4 puntos altos, 3 cadenas y 4 puntos altos más en el mismo lugar. Déjenme en su comentario si les está gustando el video y de qué lugar me están viendo. Así. Seguido de 2 cadenas, 1 punto bajo en este arco de aquí, 4 cadenas, 1 punto bajo en el siguiente arco y repetimos nuevamente, 2 cadenas, 4 puntos altos, 3 cadenas y 4 puntos altos más en el mismo lugar. Así. 2 cadenas, 1 punto bajo en esta arco de aquí, 4 cadenas, 1 punto bajo en esta arco de aquí, y ahora es repetir la misma secuencia hasta llegar al final. Y para terminar esta carrera vamos a hacer 2 cadenas, 1 punto bajo en esta arco de aquí, 4 cadenas y 1 punto bajo aquí, en el medio de la siguiente arco de aquí. Y así nos quedó la segunda carrera. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 3 y final. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al medio de este arco. Hacemos 1 y 2 puntos, así. Ahora bien, hacemos 3 cadenas y enlazamos y vamos a venir aquí a estas cadenas de aquí y vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, seguido de 2 cadenas y 4 puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, así. Ahora levantamos 4 cadenas, vamos a dar vuelta y vamos a venir aquí a estas argollas de aquí, que hicimos 2 recuerden, y hacemos 1 punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y otro punto alto, en el mismo lugar, aquí. 4 cadenas, aquí, vamos a venir al último punto alto, aquí tenemos 4, ¿verdad?, aquí en el último y hacemos 1 punto bajo. Ahora damos vuelta nuevamente, vamos a hacer 1 punto bajo para llegar aquí dentro de estas 4 cadenas, levantamos 3 cadenas y dentro de este espacio que está aquí hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, vamos a correr un poquito los puntos para que quepan todos, 5, así. Ahora hacemos para bajar 3 cadenas, venimos aquí al mismo lugar donde hicimos esos 5 puntos y vamos a hacer 1 punto bajo. Vamos a acomodar los puntos para que quede bien bonito, y así nos quedó un petalito. Ahora vamos a venir a estas 4 cadenas y dentro hacemos 1 punto bajo, seguido de 3 cadenas, 5 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a correr los puntos nuevamente y vamos a bajar con 3 cadenas, aquí, en el mismo lugar, hacemos 1 punto bajo. 1, 2, 3, 4, y así nos quedó el segundo petalito. Ahora, vamos a venir a estas 4 cadenas y dentro vamos a hacer 1 punto bajo, seguido de 3 cadenas y 5 puntos altos dentro aquí. 1, 2, 3 cadenas para bajar y vamos a venir al mismo lugar y hacemos 1 punto bajo. Bueno, luego, es arreglar todos los petalitos ya cuando se termine. Miren, qué bonita está quedando. Ahora, continuamos con 3, yo voy a virar un poquito mi trabajo así, porque es para mí más cómodo. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a venir aquí, miren, recuerden que aquí tenemos una argollita, ¿verdad? Aquí prendemos con 1 punto bajo. Vamos a hacerlo aquí. Y así nos quedó nuestra primera florecita, miren qué linda queda. Ahora vamos a continuar repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Hacemos 3 cadenas. Enlazamos, venimos aquí y hacemos 4 puntos altos, 1, 2, vamos a bajar esto aquí, 3, y 4. 1, 2 cadenas y en el mismo lugar hacemos 4 puntos altos. Si deseas seguir aprendiendo a tejer más puntillas para toallas, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Ahora hacemos 4 cadenas, damos vuelta y vamos a venir aquí, a estas argollitas que hicimos aquí y hacemos un punto alto. Así. Seguido de 4 cadenas y otro punto alto en el mismo lugar. Vamos a bajar esto aquí. Así. Seguido de 4 cadenas. Y un punto bajo, recuerden aquí, en este último punto. Así. Ahora damos vuelta. Hacemos un punto bajo aquí adentro de estas 4 cadenitas para posicionarnos dentro. Levantamos 3 cadenas. Levantamos 3 cadenas y hacemos aquí un punto alto. Uh, aquí hay un detalle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar la lazada de la aguja. Porque yo quiero juntar estos dos pétalitos. Vamos a pasar la aguja entre el primer punto y el segundo. Aquí son 3 cadenas, ¿verdad? 1 y 2. Entre estos dos puntos, vamos a pasar la aguja. Vamos a enlazar la lazada. La pasamos por dentro. Y ahora sí, vamos a enlazar nuevamente el hilo. Y seguimos haciendo nuestros 5 puntos altos que van ahí en estas 4 cadenas. Ya tenemos 2. 3. 4. Y 5. Vamos a hacer las 3 cadenas para bajar. Y venimos aquí al mismo lugar y hacemos un punto bajo. Y así nos quedó los 2 pétalitos junticos, miren. Ahora hacemos un punto bajo dentro de estas cadenas de aquí. Subimos 3 cadenas. Y repetimos 5 puntos altos. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en estos pétalos de aquí. 1 punto bajo en esas cadenas. Y repetimos lo mismo. 3 cadenas, 5 puntos altos. 3 cadenas para bajar. Y 1 punto bajo aquí dentro. Ahora 3 cadenas. Y 1 punto bajo aquí, en el medio de esta argollita de aquí. Y miren que bonita queda esta puntilla. Ahora es solo repetir la misma secuencia que hicimos. Atención, que hicimos en esta segunda florecita. Recuerden que deben de coger y juntar esta florecita de ahora, la que tienen que hacer ahora, con la anterior. Aquí, entre el primero y segundo punto. Para que les quede así. Bueno, yo voy a hacer una pausa. Voy a repetir mi trabajo. Y ya regreso para mostrarles cómo terminar. Ya estoy aquí, ya repetí varias veces mi diseño. Y ahora, vamos a terminar haciendo 3 cadenas. Venimos aquí, a esta argollita de aquí. Y cerramos con un punto bajo. Ahora, cortamos. Y es solo rematar este pedacito de hilo que está aquí. Y miren que bonita nos quedó esta puntilla en esta toalla bordada. Bueno, yo espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video